Hola, acá estamos trabajando, preparando el circuito para la tercera fecha del Campeonato Provincial de Enduro. Es un circuito nuevo, tiene 6 kilómetros, es un circuito fácil, técnico, con diversos tipos de terreno, pedregoso, tierra, barro, arrojo, tiene todo un poco, pero no está complicado, tiene un especial con un circuito de cross que se usa en fracciones, estamos haciendo un encame de piedra, tiene algunos troncos para cruzar, pero no tiene nada muy dificultoso. Tenemos una sorpresa, tenemos unos trofeos que son fuera de lo común, algunos habrán visto los afiches, que hicimos algo diferente, muy bien logrado, ustedes si vienen a la pista van a ver que hay un gran esfuerzo, tuvimos todo el equipo trabajando, hoy tenemos la duda de la pala de esa gigante que nos está dudando mucho, pero se ha hecho todo pulmón a mano, y bueno, esperamos que nos adude el clima para tener buena concurrencia y que a todo el mundo le guste. Todo el caníbal team, todos los chicos, queremos que vengan, vamos a sortear equipos completos, 5 equipos, camperas, puños, guantes, de todo, hay muchas sorpresas, aceite, lubricante para cadenas, nos ha apoyado mucho la gente, y bueno, es todo para los pilotos, así que esperamos que vengan y se vengan a divertir acá con nosotros.